No, 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 no. No te voy a olvidar. Te prometo viejo con que ellos quieran no te voy a olvidar. Como me esperaba después de la escuela te voy a recordar. Porque nadie sabe lo que ahora te extraño y van a hablar. Y van a hablar C-E-L-E-S-T-I-N-O Tengo fe, yo lo sé Hablarle de mí a Dios Vos me ves, quiero ser Lo que esperabas vos Te fuiste y no sé Volve un rato, por favor C-E-L-E-S-T-I-N-O Tengo fe, yo lo sé Hablarle de mí a Dios Vos me ves, quiero ser Lo que esperabas vos Te fuiste y no sé Volve un rato, por favor Con tu guitarra para todos lados El más conocido de todo el barrio Lo daba todo sin ser millonario Aunque lo juzga siempre fueron varios Voy a extrañar cada uno tus abrazos Como me contaba todos tus reclamos Cuántas historias que quizás quedaron Cuántos momentos en los que lloramos Voy a dejar la puerta abierta Por si algún día regresas El dolor a mí me pesa Me falta voz en la mesa Voy a dejar la puerta abierta Lo mío por ti ya reza Me cambiaste la cabeza Me enseñaste la simpleza Y no te voy a olvidar Te prometo viejo con que yo quiero No te voy a olvidar Como me esperaba después de la escuela Te voy a recordar Porque nadie sabe lo que ahora te extraño Y van a hablar Y van a hablar C-E-L-E-S-T-I-N-O Tengo fe, yo lo sé Hablale de mí a Dios Vos me ves, quiero ser Lo que esperabas vos Te fuiste y no sé Vuelve un rato por favor C-E-L-E-S-T-I-N-O Tengo fe, yo lo sé Hablale de mí a Dios Vos me ves, quiero ser Lo que esperabas vos Te fuiste y no sé Vuelve un rato por favor Vuelve un rato por favor